Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde estuvimos haciendo un par de misiones secundarias Subimos al nivel 12 y nos faltan 2000 de experiencia para subir al nivel 13 Antes de irnos al modo historia, vamos a irnos a hacer esta misión secundaria que dice Recupera 3 bolas del dragón, yo espero que sea una misión rápida y que no terminemos perdiendo Para eso, ya no me voy a confiar, ya no me voy a confiar Vamos a pedirle la ayuda a Goku y vamos a pedirle la ayuda a Vegeta para hacer esta misión Y no tener que hacerla en solitario y no arriesgarnos a perder en el día de hoy Porque ya tengo que ser un poquito más precavido después de las muertes que tuvimos en el capítulo En capítulos anteriores Vamos a matar a Guido Perfecto Vas Adelante muchacho Uno Dos A ver si lo podemos agarrar como a Rikun Vamos Uy, no pude, no pude, no pude Se me están yendo las cabras, eh Vamos, adelante Ah, ¿saben qué se me olvidó? Se me olvidó una cosa que ahorita vamos a hacer, ahorita les enseño Vamos, vamos, vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete, ocho, nueve Así nos lo vamos a agarrar hasta que muera Hasta que muera Hasta que mueras Guido O como te llames Guldo Bueno, no me acuerdo si así se llamaba en la versión latinoamericana Creo que no se llamaba así en la versión latinoamericana ¿Hay alguien allá? Vamos, vamos por él Oh, oh, oh A ver, ¿cómo está eso de que tú me quieres pegar? ¿Dónde estoy? Ni siquiera me veo Vamos Dos Tres Ay, me quité Bueno, 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 bueno Vamos, pégale, 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 pégale Uh, uh, uh Para arriba Para abajo Así es, suénenselo Así bonito Así de bonito se lo suenan Chilenita Una chilenita, mira Chilenita Ah Bien ¿Quién nos falta? De hecho, yo ni siquiera debería tener que estar peleando Yo nada más me tengo que dedicar a buscar esferas del dragón No tengo necesidad de estar peleando yo, la verdad Yo nada más tengo que buscar esferas del dragón Aquí tengo una Olvide que el objetivo era juntar esferas del dragón ¿Para qué? Les digo que no, sí, sí Vamos Tenemos una Tenemos una Uh, ¿dónde estará la otra? La otra supongo que la tiene ese fulano de ella Normalmente las tienen los fulanos Vas Sí, sabía que tú tenías una esfera de dragón desgraciado Pum 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 Chilenita Vas Uno Dos Tres Cuatro Híjole Se me olvidó la chilenita Bueno Bueno, 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 bueno No pasa absolutamente nada Vamos, vamos, vamos Oh No, no No, no, no Nada de eso Vas Perfecto Vamos a bajar por nuestra esfera del dragón Así, mira Con toda la tranquilidad del mundo Agarramos nuestra esfera Ese mono me va persiguiendo Me van persiguiendo Vegeta, Goku Ayúdenme ¿Qué están haciendo estos babosos? Creo que ni siquiera están peleando Mira El baboso de Vegeta ahí está atorado ¿Cuánto a que está atorado el baboso de Vegeta? Sí, ya sabía yo Ya sabía yo A ver, Vegeta ¿Qué? ¿Estás mal de la cabeza o qué pasó? ¿Ves? Te hicieron falta tus verduras cuando eras chiquito Por eso no creciste, Vegeta Por eso no creciste Por no comerte tus verduras Vamos Chilena Y Oye, este combo no lo podías hacer con los Saiyajin, eh Este combo no lo podías hacer con los Saiyajin Vamos A ver, nos falta una esfera del dragón ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A ver Yo supongo que la tiene aquí el fulano Vamos por él Con todas tus fuerzas Ah, ya se lo echaron Y la esfera del dragón Está Aquí ¿Dónde está? Aquí está Vámonos Ya tenemos las tres muchachos Vámonos de aquí Largo de aquí Uh Vean nada más Qué elegante me veo Un Freezer Super Saiyajin Síganme muchachos Porque yo soy Yo soy Freezer Soy Freezer Traumado con que soy Freezer Oh, 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 oh Muy bien Otuviste una bola de dragón Y va a llegar un enemigo sorpresa Va a llegar un enemigo sorpresa ¿Quién será? ¿Quién sabe? Pero por favor Ah, es Rikun Es Rikun Sí puedo Contra Rikun Contra Rikun Sí puedo Vamos Uno Dos Tres A ver si lo podemos agandallar Como la vez pasada Vamos, vamos, vamos Uno Dos Tres Híjole Vamos Para arriba Y abajo Y... Se me acabó la energía Ah Mira qué cosas Un combate Mortal Entre Rikun Y Freezer Entre Rikun Y Freezer No sé que haga esa cosa Que está haciendo este mono Pero... Pero yo mejor salgo volando de ahí Te alcanzo Y chilenita Y lo alcanzamos más arriba Oh No pude No pude, no pude, no pude A ver Vamos Fu Fu Tres Vamos Arriba Abajo Vas Con la cola Mira Con la cola Rikun Oye Este Rikun está más fuerte Que el de la... Que el de la misión Del capítulo pasado Uy Mira Me metió una nalgada Y salí volando Vamos Me metió una nalgada Y salí volando Ah No le alcancé a dar Oh Ese es el poder Que yo quería evadir Vamos Nada de Rikun Nada de Rikun Vas Así de sencillo Y Igual pude buscar Nada más las esferas Del dragón En vez de estar peleando Con él Pero ¿Dónde estarán Las esferas del dragón? A ver En la aldea En la aldea Habrá alguna Sí Aquí hay una Miren Ah Lo sabía Lo sabía ¿Dónde está? Aquí ¡Pum! Mmm ¡Pum! ¿Qué? ¿Cómo pretenden que saque la esfera del dragón Si ni siquiera me abren? A ver Pas Ahí está Le hacía falta un podercito más Para Para liberarse A ver Aquí debe de haber otra esfera del dragón Porque aquí están peleando estos Estos fulanos A ver Tú Mira Aún con esfera del dragón Te mato ¿Va? A ver Allá Veo otra esfera del dragón De aquí al lado Así que Así que Lo que voy a hacer Es quitarle a este baboso Que me quitó mi esfera del dragón A ver Suelta la desgraciado Ya Ya estuvo suave Mira Y el baboso no la suelta Eso es todo Ya la soltó Vamos por ella Vamos ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ah La volvió a agarrar Este infeliz Suelta mi esfera del dragón Híjoles Vamos 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 Ya me aburriste Ya me aburriste Mira Este mono ¿Por qué no se? Vas Vas Ahora sí Mátenlo Mátenlo De puro coraje Mátenlo De puro coraje Se lo merece Por hacernos la vida De cuadritos Por dificultarnos Las cosas Vamos Chilenita Para que muera Y chilenita Para que muera Bien El que sigue Ah Tú traes las dos Desgraciado Bueno Bueno Ya la soltó Ya la soltó Mientras ellos le pegan Yo voy a agarrarlas ¿Dónde quedaron? Aquí hay una Y la otra Quítense la Quítense la Yo aquí los aguanto Quítenle la esfera Mientras yo aquí los aguanto Vas Eso es todo Ya le quitaron las dos ¿Dónde quedó? Aquí está Y me la quitó Bueno Vamos a matarlo A ver Bola de montoneros ¿Por qué no dejan A uno tranquilo Disfrutar La vida en Dragon Ball? La sueltas Porque la sueltas Fíjate La sueltas Porque La sueltas Vas arriba Adelante Shilena Vuelas Oye Oye En serio Que este Freezer Se ve Muy elegante Con su armadura Bueno Que en realidad No es una armadura De hecho Yo no recuerdo Haber agarrado En ninguna misión secundaria Alguna armadura Que fuera para La raza de Freezer Digo No sé si Si la haya agarrado No recuerdo No recuerdo Haber agarrado ninguna Y no sé si haya Pero supongo Que si debe de haber Armaduras para Freezer Bueno Para la raza de Freezer Vamos Mientras se suenan a Goku Mientras se suenan a Goku Yo voy a llevar Estas dos esferas Y nos faltarían Otras dos Que quien sabe Donde están A ver Ah No las dejé Llevamos dos Vamos a dar la vuelta De este lado Porque no fuimos hasta allá Aquí están las otras dos Aquí están las otras dos esferas Mira Una Dos Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Para que esta misión Ya se termine De una vez por todas Vamos Llegamos a la nave espacial De Trunks Que en realidad Es una maquina del tiempo Y dejamos Y se acabó Obtuviste una esfera del dragón Lástima Que no es una esfera del dragón De Everdeals Es en la misión Clase S Y subimos a nivel 13 Perfecto Eso era lo que yo estaba esperando Aunque La misión Duró Más de lo que yo esperaba Que duraría Duró prácticamente Casi 10 minutos La misión Entonces Uff Uff Que trabajo Tan arduo Estamos haciendo Pero ahora si Mira Uno como yo Pero en chaparrito En chaparrito Eres Tamaño petit Un freezer Tamaño petit Portable Es portable Ese freezer Ahora si nos vamos A ir al nido del tiempo Para hacer una misión Del modo historia A ver si alcanzamos A hacer una o dos Ah Y vamos a Que no se me olvide Que no se me olvide Mira Nada más Cuantos puntos De habilidad No he asignado Otra vez Estoy cometiendo El mismo error Que la vez pasada Y no debería No debería En serio En serio Que no debería Subimos esto así Así lo vamos a dejar Y vamos Para la misión Si se fijan Siempre mantengo La sangre al máximo Para no tener Que estar usando Pociones Pociones No 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 son pociones Son Cápsulas Aunque también Debería Ir a comprar Cápsulas Pero por esta vez Por esta vez Mira El pelón Me está hablando A ver pelón Que quieres Es increíble Que derrotes A un guerrero Saiyan De élite Toma un regalo Por tu esfuerzo Para ti Tengo Grandes esperanzas En tus futuras Empresas Ja 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 Obtuviste Cápsula de poder P La cápsula de poder Es la que te sube El ki Yo quiero La de Si es la de Que te sube el ki Bueno Yo quiero una cápsula De salud Sería bueno Haber ido a comprar Unas cápsulas de salud De hecho Antes de Comenzar el capítulo Pero ni modo Ni modo Esto es lo que quería hacer Hace ratito Que no Que se me olvidó hacer Claro Ataque especial Bueno Era esto prácticamente Ataque definitivo Tenemos El fin de semana Y este que es Cañón rompedor Dice Vomita por la boca Todo el ki Cargado Cuanto más ki tengas Más fuerte será el ataque Voy a poner este Voy a poner este Definitivamente Super salto Esto es todo lo que tenemos Ataque especial Golpe rayo maligno Carga con fuerza Hacia adelante Bueno Tenemos un espacio libre Nada perdemos Con ponerlo allí No Nada perdemos Con ponerlo allí Así lo voy a dejar Así lo voy a dejar La super guardia No la he calado No la he calado A ver que hace Pero En este capítulo Posiblemente la podamos calar Vamos drunks Vamos allá Vamos a la misión Del modo historia Así que Chitón Cállate Que queremos escuchar Del modo historia Ok Ah mira Todavía no se acaba Goku ante la fuerza Ginyu Vamos a continuar Desde donde nos habíamos quedado En el pasado Mira El rikunchimuelo La verdad Estás bien feo Ah La verdad Estás bien feo Rikun Eso es todo Goku Tú Si Sabes Eso es todo Goku Mira nada más Y en su pose De matón El Goku Como siempre Y a mi me toca Contra Ginyu Vamos a echarnos A Ginyu Ah Si Goku Pégale 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 Oh Híjole Su madre Bueno Bueno Esta pelea No empezó tan bien Como yo esperaba Pero Vamos a estrenar Un poder Para ver Que tal nos va Ah mira Oh Este es el cañón El cañón rompedor Oh Que bonito Si me gustó Oh 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 Y caímos Justo donde no teníamos que caer Hijo de su madre Bueno Vamos a pegarle aquí Paz Perfecto Ese poder también me agradó Vamos a poder A ver si lo puedo agandallar Como a Rikun Pero no creo Porque Ginyu Es muy de De lanzarse volando De lanzarse volando Murió Murió Ginyu Y me Me manchaste mis ropas Ginyu Eso 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 No se lo perdono A nadie Bueno Vamos primero a echarnos a A Jis A Jis Primero a este Uno Dos Tres Cuatro Lo alcanzamos por allá Le damos otra chilenita Y lo seguimos Atracando así A este sí No lo vamos a echar bien fácil Igual que a Que a Rikun En el capítulo Antepasado Ah No se la hice Bueno Ahora sí Vamos 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 A ver Ay Ya no Ya se les quito El Jis Vamos Uno Dos Tres Ah mira los dos Porbagoso Se atravesó Jejeje Eso se oyó muy marica Eso se oyó muy marica El Goku se queda con cara De que pasó Que pasó Yo no le voy a ese bando Me lleva al carajo Ya me cambiaron A mi mono Ya me cambiaron A mi freezer No puede ser posible Y ahora me tengo que pegar A mi mismo Y este mono Ni siquiera me acuerdo Que es lo que hace Ah Que pasó Oh Hace cosas Que ni siquiera Yo sé hacer Mira Hace mi saltito Mi saltito Lo cochón Vamos Matar a este Híjole Que poderes tienes tu guinio No Tienes la mensada Del voleibol Para que le puse a mi mono Los poderes chidos Y a la mera hora Me los iban a quitar Por Por los ataques mensos De este A ver Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Eso es todo Ah Hice un poder Que ni siquiera sé que hace Pero Bueno Me van a matar Me van a matar Y no Pretendo morir En este episodio Giz No pretendo morir En este episodio Me cae que no Pretendo morir En este episodio Vamos 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 Muy bien Giz Adiós Vamos por Este Por Butter Por Butter Vamos Híjole Se me olvidó Que tengo esta Tontería Se me olvida Que ya no tengo Mi Mi rayito Colombiano Mi rayito Colombiano Vamos Vamos a pegarle Con esto Igual Giritos Mira Puro Breakdance Puro Breakdance Con el Ginyu Hazle tu Breakdance Ginyu Rientos Vamos Vamos Para allá Híjole No me sé Los combos Con este Tarugo Y Bueno Aprovechando Que está Cerquita El Butter El Booter Mueve Tu Butter 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 Mueve Tu Butter Exacto Ahora Vámonos Por Mi Vámonos Por Mi Dónde Estoy Híjole Se están Echando Goku Y Creo Que no Se lo Tienen Que Echar Ah Me Aventaron A mi Dale Goku Dale Vientos Oye Ese Poder De Ginyu Si Baja Muchito Yo También Te Ayudo Goku Vientos Oh Alcanzamos A terminar Por Poco Por Poco Por Poco Yo No Quería Morir En Este Episodio También A Donde Fui Cuentas Conmigo Para Que Goku Explícame Yo Ni Siquiera Sé Donde Voy Fin Despejado Osea Así Me Quedé Con Mi Cuerpo Me Quedé Con El Cuerpo De El Tarugo De Ginyu Bueno Bueno Vamos A La Siguiente Vamos A La Siguiente Misión Infiltración Nave Espacial Ginyu Derrota 20 Enemigos Y esa Musiquita Me suena A risa Condiciones De Derrota Peces Míos Agotados Y De Los Aliados Agotados Osea No Debo De 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 Que Maten A Mis Aliados Que Supongo Que Serán Gohan Y Si Son Gohan Y Krillin Habla Baboso Por que No habla Mi mono Insisto Te ponen A que elijas Una voz Para tu Personaje Y yo Elijo Una Bien Chida Una Para que Mi Personaje Hable Todo Siniestro Pero De que Sirve Si a la Mera Hora No habla El Personaje Mueres Híjole A ver Si no Matan A Gohan Ni A Y a Krillin El que Más Me Preocupa Es Krillin Porque Es Al Que Siempre Matan Los Demás Como Sean Mueres Si le 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 Vamos Vamos Adelante Ginyu Por que Por que No haces Nada Ginyu En serio En serio Por que No haces Nada Tengo Que Ir A Salvar A Estos Mensos Que No Los Ah Mira Ya se echaron A uno Yo Diciéndoles Mensos Y ya se Echaron A uno Paz Amor Y paz Amor Y paz Amor Y paz Ah Ya no le Canceder El otro Vamos a darle En la torre A este Monito Morado Te Pareces A mi Mono Pero No Me Importa Paz Otro Te falta Un patín Nada más Mono Y te mueres Sale volando Y vamos a salvar A estos Que Los está atacando Un mono Por allá Vamos Ve puro Brick dance El El Ginyu Bailador Profesional Es que Ese era el sueño Real de Ginyu El quería ser Bailarín Profesional Pero su Mami no lo dejó Le dijo Te metes A las fuerzas Ginyu Porque te metes Si no Te desheredo Niño Malcriado Y pues Ni modo Se tuvo que Meter A las fuerzas Especiales Ginyu De hecho Todos los De las fuerzas Especiales Ginyu Son bailarines Frustrados Por eso Hacen sus Pailecitos Extraños Vas 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 Vientos Vientos Creo que Ya le voy Agarrando la onda Aquí al Ginyu Al Ginyu Vamos Poder Poder De Ginyu Ah Que paso Vamos A ver Que otro Poder Tienes Uno Que no sirve Para nada Bien Esta que hace Esto no se que hace Creo que te aumenta La velocidad Si mira Te aumenta la velocidad Por un ratito Vamos Por el que sigue Quien mas Quien mas Oh Me pase Vas Mueres Chilenita Ah no El no hace Chilenita Ginyu No hace Chilenita Vientos Oh Logre Salvar A Krilin Porque Gohan Como sea Pero Krilin Krilin Es el baboso Que siempre Lo andan matando Yo voy por Guido Por Buldo O por Galdo Como se llame Y toma Te tenias que cubrir Enano Es que este mono Esta tan chaparro Que no Para atinar Ah Me paralizo Es lo mejor Que sabes Hacer mono Es lo mejor Que sabes Hacer Ah El me dio Yo pensé Que yo le había dado Vamos 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 Y toma Y toma Y toma Otra vez Me lleva Vamos Vas No eres El que sigue Bien Nos echamos A Guldo Kuso Kusa Cuales son Los ojos De Guido Son los dos Chipotes Que tienen Las orejas O son los De enfrente Vamos Los abandonaron Chavos Ni modo Los abandonaron Y los dejaron Con el chido Para terminar La de amolar Vamos 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 Paz Amor y paz Tranquilidad Y amor Para todos Para todos Los freezers Del mundo Vamos Vamos Mira Traigo regalitos De navidad Te gusta Mi baile De breakdance Te gusta Te gusta Te gusta Te gusta Dije Te gusta Mueres Si Si le di Pero no Ni siquiera Le das Todos Es lo que me Choca De ese poder Que ni siquiera Le da A todos Vas Vamos Vamos Pum 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 Vas Otra chilenita Ah Que este No hace chilonita Se me olvida Que este No hace chilonita Quien mas Ah Creo que vamos bien No le han bajado Mucha sangre Que digamos A A Gohan Y a Y a Krillin Y eso es una ventajota Porque De esta misión Si me acuerdo La primera vez Que lo jugué Con el Saiyajin Si me llegaron A matar A A Krillin Y a Gohan Como dos veces Antes de que la pudiera pasar Pero ahorita Pues aún no tiene más práctica No Vamos 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 Oh 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 Pum Vamos Oh Ah mira Podercito Podercito Mueres con puros Podercitos Mira Debilucho Vamos Vamos Vas 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 Te gusta Verdad Te gusta Eres masoquista Di que te gusta Oh Bueno Este Algún poder bueno Tenia que tener No Ah Cayo donde mismo Caiste donde mismo Mono Vamos Vamos Y toma Y toma Y Vas Y ya con esto murio No No alcance a morir No alcanzo a morir Estas son las camaras De recuperacion De sangre Me puedo meter Aquí A ver Quien vive Por aqui Aqui esta Vas Ah mira Un zape Con la pata Le di un zape Con una patada Otra vez Zape Con la patada No te emociones Gini No te emociones Vas Ah murio Quien mas A ti ya te cargo Ya te cargo Pancha Me lleva La cachetona Dejame Tranquilo Vas Uno Dos Levantate Y te agarramos Vientos Huracanados Y murio Quien sigue Todavia falta uno Vas Mueres Ah este es mas fuerte Que los otros Vas Híjole No le puedes hacer eso A Gini No le puedes hacer eso A Gini Vas Me apareci Detras de el Y me lo agandallee Me lo agandallee Bien bonito Mi color moradito Me sirve de algo Asi es Soy Barney Ahora estoy disfrazado De Van Vas Vas Uno Dos Y moriste Y moriste No No has muerto Aquí ya moriste Y le faltó Un trancacito Nada mas Bueno Ya se murio Por fin Por fin Se termino esto Oh Que exhaustiva Misión De verdad Y pasamos a nivel 14 Y volvemos al nido del tiempo Y sigo sin recuperar mi cuerpo No tengo mi cuerpo otra vez No tengo mi cuerpo otra vez Ah mira Ya lo tengo De regreso Tengo mi cuerpo De vuelta aquí Menos mal Menos mal Me siento Me siento tranquilo Me siento tranquilo Yo espero que les haya gustado el capitulo de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Si les gusto No se olviden de dejar su like En la parte de abajo De dejar un comentario Si es que les gusta el video Que me den consejos Que es lo que quieren que sigamos haciendo en esta serie Para todos los que siguen la serie de Dragon Ball Yo les agradezco mucho que apoyen esta serie Pero también sería muy agradable De verdad que me hicieran favor De ver los demás videos Las demás series Sombras de Mordor Rise of Rome Minecraft Todas las demás series que estaremos subiendo Créanme Que no se van a arrepentir de verlas Yo le echo muchas ganas Para que todos los capitulos salgan Bien Y yo les aseguro Que si los ven Les van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Yo les voy a dar la próxima Yo les voy a dar la próxima